hola hola chicas como están espero que se encuentren muy bien bueno vengo a hacer lo que es el té de la guanábana me preguntaron muchas para prevenir lo que son cáncer en los ovarios y para cualquier tipo de cáncer ozono muchas estaban esperando como les dije y voy a hacer este té pero mejor lo voy a mostrar porque muchos ya compraron la planta y prácticamente están esperando que yo subo el vídeo para que hagan sus necesito como le dije usted no necesario que si usted no tiene cáncer está bien pero hay que prevenir hay que tomar precaución cáncer en el seno cáncer en los ovarios o prácticamente esto le va a ayudar muchísimo vamos a decir en el mes usted lo puede hacer esto dos veces en el mes la hoja de guanábana tiene que ser seca prácticamente y que tanto de agua usted lo va a echar ahorita no puedo hacer los testes acá porque pues está fuera del servicio el gas acá eso es un poco difícil para ellos en los testes es por eso que como un muchacho dijo ya lo compré y muchas de ellas lo compraron la hoja solamente están esperando que hiciera esto pues mejor decirle cómo lo van a hacer y pues como les digo son dos tacitas y medias de agua dos tacitas hasta arribita no más de agua prácticamente hay personas que me han mostrado la hoja de la guanábana más grande no pero como yo les digo aquí lo venden chiquitita que tanto tienen que echarle vamos a decir si usted tiene la hoja grande de la guanábana grande prácticamente se le ha hecho cinco o la hoja que son grandota estas hojas son sumamente chiquititas y les voy a decir cómo lo van a preparar igual también este haré aquí mi mito otro vídeo sobre la uña de gato sola para aquella que tienen quistes ovarios prácticamente lo tienen que hacer así porque muchas lo hice con el diente de león pero aquí lo voy a preparar para que ustedes sepa que tanto le van a echar porque muchas están esperando también este vídeo vamos a abrir ahorita le voy a hacer aquí las hojas son sumamente chiquititas como les platico son bien chiquititas y disculpen chicas la verdad no me he estado sintiendo muy bien que digamos sentimientos encontrados pero ahí voy aquí tengo donde un platito para poderles mostrar miren como les dije acá las hojas casi no vienen de que vienen bien apretadita aquí y es hoja de guanábana lo pueden ver le riquísimo huele casi casi como la hoja del aguacate y pues miren cómo viene la hoja acá es un poquito difícil en agarrarlo así si usted lo tiene la hoja entera porque muchas lo tienen que tanto le dije cinco hojitas con dos tacitas y medias de agua hervir y tomar usted aunque no tenga cáncer para prevenir esto tomelo dos veces aunque sea en el mes calientito sin azúcar mis amores es muy importante anda este cáncer matando por donde quieras es sumamente importante que tanto si usted tiene una bolsita así que tanto le va a echar le voy a decir porque tampoco le pueden aventar un montón a una que se hizo el té sumamente amargo y le quedó muy amarillo miren bien en un poquito miren bien en casi desecho así que tanto es le voy a enseñar miren las hojas vienen sumamente que ni una entera así así vamos a decir lo que es un bonchoncito lo que yo sé decir lo que es un bonchoncito así de cinco deditos miren es un bonchoncito lo voy a agarrar mis cucharas mis sueños para eso son buenas y pues miren un bonchoncito con los cinco deditos usted puede meter sus cinco deditos y agarrarlo como bolchoncito así como lo estoy agarrando yo y dejé un poquitito menor hecho un poquito más recuerden que las plantas no están completas o ustedes si lo encuentran en paquetes así de bolsitas pues así lo van a encontrar también usted lo pone hervir a cuatro o cinco minutitos son dos tacitas de agua que le va a echar y media ok y esto le va a salir lo que es casi dos tazas ok lo puede tomar o sea si se domina la otra tienen cada vez que hacen un té tienen que retirar chicas es muy importante retirar la planta y aguardar el que le sobró en la tacita y tomarlo calientito después aunque ya no tenga es importante que le remuevan la planta y por como yo le digo la que le encuentren con hojas que son grandes prácticamente son cinco hojitas igual también dos tacitas y media de agua tomando haga esto dos veces en el mes y prácticamente le va a ayudar muchísimo para prevenir cualquier tipo de cáncer ok ya sea del seno de los ovarios anda matando como cosa loca en mi trabajo personas que lo estaban haciendo esto a diario es muy importante porque una muchacha no sabía que tenía cáncer bueno que estaba por agarrarle cáncer en los ovarios ella era regular no tenía ningún problema de menstruación solamente que porque no se podía embarazar fue al ginecólogo obvio como yo le digo ya fuiste porque es importante uno ir al ginecólogo que le hagan un papá nicolau que es lo que le chequean que si su matriz está bien que si usted no está tapada y cosas así eso como le digo es muy importante que le chequen y que le hagan todos los estudios que si uno está bien pues ya gracias al señor está uno bien pero si no hay que tomar precaución hay un montón de plantas que son muy buenas para evitar todo esto que no pueden ayudar y como les digo chicas las plantas son una bendición de dios que no ayudan todos los días hay mucho muchos beneficios en las plantas simplemente pues personas que no sabemos vamos a decir yo también en los tiempos que necesitaba no sabía tuve que estudiar cada tipo de planta y para que créanme que cuesta y al final del día uno se da de cuenta que no sirve para una sola cosa sino sirven para muchas cosas es muy importante y da gracias al señor también a las personas que plantan estas plantas que prácticamente realmente es una bendición no hay nada más mejor también hay este en pastillas también lo pueden consumir buenísimo también en pastillas se llama esto para mí tiene un poquito de estas palabras para mí son un poquito que mi lengua se traba la guanábana pues hay guanábana también de pastilla lo puede tomar en pastilla también si gusta una diariamente pero si tiene el té el té haga los dos veces lo que es en el mes ok y además aquellas que le han dicho que han tenido como que medio se ve porque hay muchas que van a estudios todavía no le dan resultado completo tienen que esperar o no se ve normal tienen que pasar por otro estudios y ahí donde vienen y le dicen que prácticamente tiene cáncer en los ovarios trate de hacer eso que le va a ayudar igual también si lo tiene esto ayuda muchísimo y pídanle mucho a dios que con la ayuda de dios podemos salir adelante créanme yo pensé que no iba a salir de esto que ya no iba a hacer vídeos y mírenme dónde estoy la verdad yo soy una persona que cualquier cosa que me llegue a hacer cualquier persona a mí me duele y pues estoy un poco dolida para aquellas personas que no saben y aún así con el favor de dios y las fuerzas que dios me ha dado me he parado y he dicho tengo que seguir luchando porque tengo muchas personas que están aquí que esperan mi receta que esperan mi respuesta y prácticamente para eso estoy ustedes hasta que dios me lo permite estar acá y pues hasta que dios diga hasta aquí hasta aquí llegué y pues dale gracias todavía a dios por todos los momentos que me dejó vivir y pues es una adoración como les digo ahora voy con aquellas chicas que quieren hacer el té de la uña de gato muchas me preguntaron creo que no pudieron ver ese día el vídeo que hice la uña de gato con el diente de león pero si ustedes tienen quistes o miomas prácticamente les sugiero que lo hagan con lo pueden hacer también así individual pero es importante que usted lo haga mientras más fuertecito el té mucho más mejor para hacerlo así con la pura diente con la uña de gato se les sugiere yo lo había explicado pero creo que muchos no lo vieron bueno lo que tengo ya aquí si usted lo va a hacer lo que es de pura uña de gato les sugiero que agarre son pedazos así este la uña de gato le voy a poner porque muchos me han preguntado no sé si no ven bien los vídeos miren son pedacitos este ya alcanza lo que es para dos tacitas de té ok uña de gato si usted lo va a hacer de puro así si usted lo va a combinar con el diente de león vaya a ver el vídeo que está la uña de gato con el diente de león como le digo si lo combina con el diente de león pero hay muchos que no lo han encontrado el diente de león so están ocupando nada más esto usted ocupa dos así que sea así dos tacitas de agua de a cuatro a cinco minutitos deja y deja vamos a decir reposar este no se toma muy calientito o sea lo deja reposar un ratito que le baje lo que sea vamos a decir unos tres minutitos y ya lo hace lo que se lo toma no eso se lo pueden tomar lo que es en la mañana se lo pueden tomar lo que es en la noche también mientras más usted lo tome mucho más mejor igual estén pendiente de otro vídeo que ha ayudado a muchas chicas a deshacerse de los quistes durante la menstruación o sea que han visto que han hecho recetas para limpiarse y a la vez también sacar los quistes así que estén pendiente eso lo que yo voy a estar haciendo de estos estos días estos vídeos sumamente importante para ustedes y como le digo usted puede agarrar ya sea otro pedacito así igual este viene así de por si vino así no lo corte yo así vino pero quiere decir que como que si fuera vamos a decir uno y medio no se puede decir porque la uña de gato viene de este tamaño pero uno y medio ok para que ya si no le puede poner lo que son dos tallitos de uña de gato y pues las dos tacitas de agua se toma sin azúcar mi amor lo pueden dejar reposar este no se toma tan calientito bueno chicas espero que esto haya ayudado y le voy a poner otro más cerquita para que vean es de la uña de gato mis amores espero que esto le ayude a muchas de ustedes y como le digo nunca pierdan la fe tenga usted lo que tenga para toda disolución en esta vida mientras usted tenga vida usted tiene esperanza con dios por delante pídale mucho a dios que dios nos escucha sinceramente chica dios soy testigo que dios nos escucha y dios está con nosotros en cualquier momento en cualquier lugar y es bonito que dios no de otra oportunidad más en la vida hay personas que quisieran ser como uno que quisieran tener las esperanza como uno y prácticamente para ellos un poco más difícil y aún así siguen teniendo ello la esperanza de buscar cualquier solución yo digo a esas personas que están operadas que están ligadas que quieren tener un bebé y usted que lo único que tiene son quistes vamos a decir algo que es pasable que se le puede curar y personas que están así se le hace más difícil así que le digo chicas chelen muchas ganas aquí estoy yo para ustedes mientras dios lo permita muchísimas gracias por estar aquí conmigo y como le digo estén pendiente de otros vídeos que le voy a hacer como sacar los quistes igual es un poquito fuertecito así que le digo a la gente que no quien le gustan los testes los testes son sumamente importante y hacerlo bien a la medida porque hay chicas que dicen ahí es que a mí creo que no me funcionó pero igual también si no le funciona en vez de que usted le está poniendo más agua o le está poniendo menos planta hay que verificar también que tanto no le echa para que uno sepa lo que está tomando y que le funcione bien no no vemos en otro vídeo se le quiere mucho muchísimas gracias mis amores y recuerden que aquí estaré yo mientras dios me lo permita la quiero mucho muchísimas gracias mi vida la quiero la quiero con todo mi corazón muchísimas gracias a cada una de ustedes se los se los juro que estoy muy agradecida y con dios por delante dios también la va a escuchar a ustedes y nos va a ayudar a cada una de nosotras